¿Qué es este elemento extraño al interior del pan? Según Pablo Medina, denunciante, sería feca de ratón, situación que para los consumidores atenta contra la adecuada manipulación de los alimentos y directamente el higiene del lugar. Ayer fuimos al supermercado Unimar, ubicado en Hualqui, en la comuna donde yo vivo, y fuimos a comprar pan para tomar once. Entonces, fuimos, estábamos tomando once, abrimos un pan y no, mi hermana se percató que había excremento de ratón dentro del pan. Tras la inquietud de esta extraña presencia al interior del pan, acompañamos a Pablo hasta la Ceremi de Salud para denunciar la situación irregular y dar inicio al procedimiento investigativo. Ah, ya, ya, ok, pero sí, ya, 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 ya. El laboratorio se emite un protocolo, un informe y ese va a ir, cierto, a los antecedentes. Las denuncias hoy día tienen un procedimiento, como nosotros estamos, la unidad de alimentos se está acreditando, está certificada, por lo tanto existen procedimientos, en lo cual este procedimiento es sin ingreso a través de nuestra plataforma, que es la OIRES, y nosotros en eso nos va a llegar el requerimiento registrado y vamos a dar curso y vamos a responder. El malestar tras la denuncia aumenta, cuando el afectado señala que este supermercado Unimark es el único que posee la comuna de Hualqui. Muy mal porque la higiene que uno, se supone que un producto alimenticio debe estar totalmente limpio y un excremento de ratones bastante asqueroso, por decir lo mínimo, parece bastante mal. Y lo malo es que es uno de los pocos supermercados, el único supermercado grande que existe en la comuna. Entonces, dado que después de las 6 de la tarde el resto de las panaderías ya no tienen pan, no queda otra que ir a comprar ahí. ¿A qué se arriesga el supermercado de ser efectiva la denuncia? Tras los estudios que realice la Unidad de Alimentos de la Ceremi de Salud y de efectivamente corroborar la presencia de excremento de ratón, puede llegar a ser clausurado. De todas las empresas frente a esta situación de plagas se expone a sanciones punitivas y también sanciones en cuanto a prohibiciones de funcionamiento. Esos son los dos tipos de sanciones. Incluso si son mayores ya vendrían las clausuras. Pero eso son medidas muy limitadas en el sentido que si fuese demasiado las deficiencias sanitarias que tuvieran. Con la denuncia realizada a las dependencias de la Ceremi de Salud, nos comunicamos con la empresa que lleva las comunicaciones de la cadena Unimark en la región, quienes emitieron un comunicado de prensa que indica. La compañía aclara que no ha recibido ningún reclamo hasta el minuto, ni tampoco la visita de la autoridad sanitaria. Se puede asegurar que cuenta con todas sus revisiones y limpiezas al día, condiciones básicas para entregar un servicio de calidad a sus clientes.